Para nosotros es un desafío, pero no queríamos dejar de estar presentes, empedrado, decir empedrado es decir fiesta del estudiante, y este año cumplimos 53 años y no queríamos dejar de estar presentes. Entonces, resolvimos junto con el municipio y la comisión organizadora, desarrollar de manera virtual la competencia, que se trata solamente de 5 puntos, uno de ellos es la presentación de una reina por cada una de las localidades, un concurso oratoria, un sketch, una visión solidaria, y un envejecimiento de espacio verde a través y a partir del reciclaje. Todas estas consignas van a ser enviadas a un mail, que es empedrado.turi.tmo.gmail.com Cada una de las consignas va a tener tres jurados idóneos en cada una de estas instancias, y vamos a hacer todo lo humanamente posible, y si las condiciones sanitarias así lo permiten, la elección de la regla provincial de los estudiantes, el día 20 de septiembre, en nuestra playa emblemática La Perna. Y es un evento, quizás uno de los más importantes que tiene el nordeste argentino, no hablo de la provincia de Corrente, son 53 años. Un evento que posibilita y posiciona a los correntinos en una edad clave, como para diseñar la formación de una persona que es la edad del estudiante, el joven, de la juventud, de la primavera. El final va a representar el año que viene, si Dios quiere, a los correntinos, porque este año en Cujuy no se va a llevar a cabo, pero así va a estar representando a todos los estudiantes de la provincia en el 2021. Pero nosotros le pedimos, y que lo hagan participando, ya lo ven haciendo al gobierno provincial en algunas cuestiones culturales, sobre todo en la educación, trabajando desde hoy, desde lo virtual, hoy desde lo virtual, nosotros también hemos decidido hacer este evento, que tranquilamente lo podemos hacer, cuidando con todas las precauciones.